En el mes de mayo la OFA presenta su concierto conmemorativo. Este es el concierto que vamos a hacer, el monumental concierto, el magno concierto del 20 aniversario, precisamente el día 3 en la ciudad de Chilpancingo, en la capital de nuestro estado y el día 4 en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, con un mismo programa. Se hará un estreno mundial de la fanfarria a la filarmónica compuesta por nuestro compositor residente, el maestro Marcos Lipschitz. La fanfarria muy, muy bonita, muy espectacular. Y después, por vez primera, también aquí en el estado de Guerrero se presentará la espectacular, yo creo que una de las obras más grandiosas de todo el repertorio sinfónico de todos los tiempos, que es la Sinfonía Número 2 de Gustav Mahler, que se le llama a él mismo, le tituló La Resurrección. Es una obra que lleva, por supuesto, coros, lleva solistas muy importantes y evidentemente la vamos a presentar. Nos acompañará la maestra Violeta Dávalos, una reconocidísima soprano mexicana, y Tia Domínguez, también una cantante, su soprano sensacional, y la colar Armonía con el maestro director David Arontes. El 5 regresamos a Chilpancingo y tocamos en la inauguración del Festival del Toronjil, allá en la Esplanada del Zócalo, y nos va a dar mucho gusto regresar un día después de nuestro aniversario, ahí en Chilpo, pues regresamos allá. Después, el viernes 11, tendremos el séptimo concepto de la temporada de gala, 20 aniversario, en el Teatro Juan Luis de Alarcón, a las 20 horas, con el maestro Adrián Justus. Ese mismo día, el viernes 11, el señor gobernador nos honrará con su presencia, y ahí se firmará el decreto de la declaratoria como patrimonio cultural de los garreneses a la Filarmónica de Acapulco. Así que estaremos muy, muy contentos recibiendo al gobernador allá. Y después, el viernes 18, una semana después, tendremos otro concierto sensacional, con algo de lo más guerrerense y de lo más representativo de lo que es la música calentana guerrerense. Vamos a presentar ahí una gala de música calentana con los hermanos Tavira. Y al día siguiente, el 19 y 20, nos vamos a las Jornadas Alarcónianas, como cada año estaremos ahí presentes. Vamos a iniciar el concierto ahí en Grutas de Cacahomilpa, el sábado 19 y el domingo 20, estaremos en el Correo Plateresco, ahí en Taxco de Alarcón. Y después, para finalizar una semana más tarde, la Filarmónica de Acapulco se va de gira a la Ciudad de México. Nos presentaremos el viernes 25 de mayo en el Centro Cultural Olin Yoliste, en la Sala Silvestre Revueltas, a las 19 horas, y el sábado 26 de mayo, un día después, en el Centro Nacional de las Artes, en el CENART, en la Sala Blas Galindo, también a las 7 de la noche, con la espectacular obra también muy, muy bonita, Carmina Burana, del maestro compositor Carl Orfa.